Yo creo que los de Juntos por el Cambio no nos tienen que explicar qué es el kirchnerismo, nos tienen que explicar quiénes son ellos. Barbaridades, me decían de Milley. ¿Y hoy me quieren venir a obligar a votarlo? Porque me dicen que van a salvar la República o se van a salvar ellos cuando Milley le dé cargos. Yo te puedo decir quién soy. Soy de los que firmaron la denuncia en el 2008 contra el kirchnerismo, cuando la Argentina adoraba a Kirchner y a nosotros nos decían locos, psiquiátricos, apocalípticos y todo eso. Déjame terminar. Vos hiciste una pregunta y yo te quiero contestar. Yo te quiero contestar. Vos hiciste una pregunta y no querés que te la contesten porque no te gusta lo que te van a decir. Porque la verdad yo no sé dónde estabas vos. A vos no te gusta a quién tenés que apoyar. A vos no te gusta a quién tenés que apoyar porque lo considerabas. En la primera línea, en la primera línea con los banderazos. Amalia, vos lo que estás diciendo con esto es que no querés que los ayudemos a combatir el kirchnerismo. Esa es la conclusión de... No, yo te quiero preguntar porque todos ustedes, todos ustedes me decían a mí que no los salga a defender a Javier en los medios porque ustedes lo trataban de loquito, de inestable, de violento y que iba a estrellar el país. No, es verdad. No, solamente no... Y ahora ustedes... No, sí es verdad. Sí es verdad. No, es verdad. Sí es verdad. Y te voy a hacer un recopilado de todos ustedes tratándolo de violento y de desquiciado y te voy a tapar la boca. Bueno, es que... Entonces ahora no me vengan. No me vengan a decir que lo tengo que votar para salvar al país. No entiendo cuál es el punto, Amalia. Preferís que no ayudamos a combatir el kirchnerismo. Estoy preguntando, que yo votando en blanco voy a favorecer a Massa, a mí, cuando le preguntan a Javier si prefiere a Patricia o a Massa, él dice a Massa, ¿quién me asegura que si Javier es presidente no vaya corriendo a abrazarse a Massa? Porque dijo que Patricia era una asesina de niños, que tenía las manos manchadas de sangre porque ponía bomba en los jardines y ahora estaba abrazada a Patricia. O sea, preferís que gane el kirchnerismo. ¿Estás diciendo que preferís que gane Massa? No, yo no prefiero nada, querido. Yo hubiese preferido que ustedes sean una constitución digna y lo hubiesen ganado en las elecciones. Eso hubiese preferido. No sean el mamarracho que hicieron, que se pelearon toda la campaña entre ustedes y hoy tenemos que soportar a esta gente seguramente no cuatro años más, sino ocho años más. Vos tenés razón en una cosa, que las diferencias con Javier han sido muchas y que no va a ser fácil construir de acá para adelante. Macri, que hace un mes que le está haciendo campaña a Milley, ¿dónde estuvo estos cuatro años? Jugando al bridge, por el mundo. Eso es muy fácil de decir. No, querido, porque nosotros le pusimos el acuerdo a la constitución. Trátense con respeto, eso es lo que le pido. ¿Tenés un argumento que no sea kirchnerista? ¿Tenés un argumento que no sea kirchnerista de apoyo a Massa? Nosotros no, querido. A mí no me llamé kirchnerista porque le pusimos el cuerpo a nosotros. Son kirchneristas de apoyo a Massa. Es muy fácil. Viajar por el mundo jugando al bridge y un exante de las elecciones... Macri tiene todo el derecho a jugar al bridge y el que no tiene derecho es insaurarle a irse con el yate con la guita nuestra. Macri, con la de él, si quiere jugar al bridge, que juegue al bridge. Y ha estado presente y ha hecho sus declaraciones. Te pueden gustar o no. No se notó. Pero salir con eso del bridge para apoyar a estos que mandaron a Isarralte con el yate... La verdad que se nota mucho, Amalia, se nota mucho. Yo para, bueno, para dejarte... Antica total. Y si estás tan nervioso... La gente que se pone nerviosa y que grita como vos y que tapa al otro cuando habla es porque tiene argumentos muy flojitos. Bueno, no, no. Porque se está defendiendo, no es genúmero. 6, 7, 9. Evolución. Multiplicar. Es más que nunca la tarea. No, 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 no ¡Gracias!